La colombiana Mariana Pajón no pudo revalidar sus títulos olímpicos de ciclismo BMX conseguidos en Londres 2012 y Río 2016 y tuvo que conformarse con la plata, que sabe a oro porque no estaba en buenas condiciones, dijo tras la ceremonia de entrega de premios del viernes en Tokio. La tres veces campeona olímpica, que es la máxima medallista de oro olímpica de su país, tuvo un recorrido algo complicado durante las rondas de clasificación, donde una desafortunada caída estuvo a punto de hacerle caer, sin embargo, su experiencia y su concentración le hicieron recuperarse para llegar a la final. Una caída de Zoe Klaesren y la estadounidense Alice Willaby, una de las principales rivales de Pajón, colocó a la colombiana en el último lugar en el primer giro, de las seis corredoras restantes, pero la doble campeona olímpica remontó en la segunda parte del recorrido para ganar la carrera.